El gobernante Nicolás Maduro afirmó el 28 de enero de 2019 que Estados Unidos quiere «robar a Citgo», en relación a las sanciones que impuso la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Por Estados Unidos busca activamente nuevas maneras de ayudar al presidente interino Juan Guaidó detener el envío de petróleo a Cuba, pero el régimen de Nicolás Maduro podría enfrentar en breve serios problemas para hacerlo por su propia cuenta, dado el acelerado colapso de la producción petrolera de Venezuela. Frank Fanon, subsecretario de Estado de Energía de los Estados Unidos, dijo en una entrevista con el Nuevo Herald que la producción de crudo venezolano está siendo golpeada por los problemas eléctricos por las que atraviesa el país sudamericano, lo que podría complicar la capacidad del régimen de seguir subsidiando la economía cubana. Estamos buscando nuevas oportunidades y evaluando medidas para combatir el continuado saqueo de los activos del pueblo venezolano. Por parte de Cuba, manifestó Fanon. No estamos solo en esto, la comunidad internacional nos está acompañando. Este comportamiento tiene que terminar. El subsecretario de Estado de Energía de los Estados Unidos, Frank Fanon, habla en un foro realizado recientemente. El funcionario dijo en una entrevista con el Nuevo Herald que Washington busca nuevas maneras para ayudar al presidente interino Juan Guaidó a poner fin el suministro de crudo a Cuba. Cortesía el Departamento de Estado. Esos esfuerzos fueron emprendidos en el marco de las sanciones tomadas por la administración de Trump contra la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y las autoridades estadounidenses están hoy instando a diferentes gobiernos y compañías privadas a abstenerse de hacer negocios con el régimen, dijo. Guaidó, cuyo gobierno interino es reconocido por más de medio centenar de países, ha prometido que pondrá fin a los envíos de crudo a la isla que a lo largo de los años le han costado al empobrecido pueblo venezolano varias decenas de miles de millones de dólares. Pero Maduro podría tener dificultades por su propia cuenta para enviar los 50,000 barriles diarios que hoy destina para subsidiar la economía cubana. Lo que estamos viendo en el generalizada mala administración de Maduro es la incapacidad de mantener las luces prendidas en el país. Y eso va a afectar todo tipo de operaciones, incluyendo la producción de crudo, dijo. Para poder enviar algo tienes que producirlo primero, dijo Fanon. Las interrupciones eléctricas. La producción de petróleo. Podría caer a unos 500,000 para finales de año. La producción se encontraba en 2,2 millones de barriles diarios cuando Maduro tomó control del régimen bolivariano de Caracas, dijo Fanon. La situación financiera es bastante delicada dentro de PDVSA, debido a las obligaciones que tiene el régimen con Rusia y China. Según datos de la firma de consultores Interamerican Trends, Venezuela envía a China cerca de unos 350,000 barriles diarios para pagar préstamos que consumió en el pasado y otros 250,000 barriles a Rusia por el mismo concepto. Ninguno de esos envíos genera dinero fresco al régimen. Adicionalmente, PDVSA deben destinar unos 250,000 barriles diarios para cubrir el consumo interno de Venezuela. Esas obligaciones que suman unos 850,000 barriles diarios dejan poco espacio para mantener los 50,000 barriles diarios que son enviados a cubas y la producción continúa cayendo. Fanon dijo que la mala administración de Maduro ha destruido lo que una vez fue una empresa estatal modelo, hasta el punto que hoy es un proveedor de crudo poco confiable.